Este fin de semana familias nicaragüenses visitaron distintos centros turísticos, tales como Giloá y Silónem, y este es el ambiente que se vivía. Con mi familia allá está, una de Antiojo y el otro está allá. ¿De qué lado vienen? De Vía Guadalupe. ¿Vía Guadalupe? Sí. ¿Cómo es el ambiente? Me alegre, bien. ¿Disfrutando las vacaciones? Sí. ¿Así es su nombre? Mayra Mirana. La tranquilidad, seguridad y el paisaje es lo que atrae a los visitantes que en familia salen a recrearse en descanso merecido. Andamos disfrutando aquí, mirando. Ando con mis niños, mi compañero y mi chaval, andamos todos aquí. Me miró alegre, para mí fue alegre, sí. Me siento bien, pues. En Giloá, además de la laguna, también hay bares, comidas y variedad de productos que vendedores ofrecen a los visitantes, tales como salvavidas. Las autoridades de la Policía Nacional han tenido un rol importante al garantizar la seguridad de estos espacios turísticos. Andamos en familia y todo es normal, elegante. ¿Cómo mira el ambiente, la seguridad también? Pues está calmo. Todo está calmo, ¿de qué lado viene? Camilo Ortega. Camilo Ortega. Sí, allá ha rimado donde mi hermana. ¿Con toda la familia? Sí, con toda la familia. Otro lugar que este fin de semana fue concurrido por muchas personas es el Centro Recreativo Silónem, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera Masaya, donde hay piscinas para niños y adultos. Muy bien. ¿Alegre? Sí, alegre. ¿Cómo mira el ambiente aquí en este momento? Alegre, alegre, en familia. ¿También de la vacaciones? Sí. ¿Desde qué lado de Nueva York? Desde Mazatepe. Ven a disfrutar, a divertirse. De igual forma, las medidas de bioseguridad no se hacen pasar por alto a como lo manifestó una de las visitantes. Está todo bien, nada de peligro. En la hora de entrada, preguntar si a Andamá fue alcohol, pues se me da el ambiente bien. Sí, con mi familia, con mi suegro, con mi esposo y la niña. ¿La seguridad cómo la mira? ¿El recuerdo de la gente? Bien, ahí andan vigilando todo. Se mira que andan cuidando bien. O sea, los niños. Con imágenes de José Suazo en Crónica TN8, Luis Palacios.